Ventaneando reveló el drama que vive Carlos Peniche como indigente en las calles de la Ciudad de México después de haber tenido una carrera ascendente como actor. Pero ¿será verdad que la responsable de esta crisis es su expareja Paula Esmeralda Elizondo? Este programa buscó a Paula Esmeralda y logró que frente a nuestras cámaras ella diera su versión de lo ocurrido en su relación con Carlos, una historia que describe como dolorosa. Tuve una relación con Charlie, yo a él lo conocí desde que tenía 15 años. Yo lo conocí en un evento de la academia, él iba de conductor y me enamoré de él, me enamoré cuando lo vi, dije ojalá Dios un día me permita conocerlo. Se da la relación muchos años después, vivimos juntos, lo quise mucho, pero ya no iba para ningún rumbo nuestra relación. Él asegura que tú te quedaste con todos sus bienes. Si lo ha dicho, pues que me lo diga en la cara, porque pues no. ¿Es verdad que él tiene una orden de restricción para no poder acercarse a ti? No, nada de eso. Charlie me ha escrito hace 15 días que me extrañaba y todo. Paula Esmeralda confiesa que los problemas empezaron desde el inicio de su relación debido al alcoholismo de Carlos. Él me dice, tengo una fiesta allá por donde él vivía, donde él nació. Fuimos y ahí empezó todo. A mí dije, es una fiesta normal, no tiene nada de malo que te eches una copita, ¿no? Pero al día siguiente lo mismo y dije, bueno, son días que pues vamos empezando, está contento, está alegre. Continúo, continuo. Yo no sabía cómo manejar la situación. Él estaba ya conmigo en casa. Tuve muchos problemas en donde vivía. De hecho, me corrieron por la situación. Esa fue la razón por la que yo decidí terminar la relación. Y aclara qué fue lo que pasó en la gira de trabajo que compartieron juntos y de la que él fue despedido. Fuimos los dos contentados. Yo iba cantando, él era el presentador. Entonces hubo problemas y tuve que quedarme yo, yo sola. Fue difícil. ¿Por qué? Porque yo iba con mi novio, con mi pareja. Contó historias que dañan tu imagen pública y una de esas era justamente que tú lo habías traicionado con un músico cuando él fue el que te ayudó a hacer esta gira. La gira fue por amistades de él y le agradezco. Yo conseguí los músicos. Desafortunadamente deja la gira por las mismas circunstancias. En una siguiente entrega, Paula Esmeralda se derrumba frente a nuestras cámaras al enterarse que quien fuera el amor de su vida vive en situación de calle. No puedo, no puedo, no puedo.